Llegó la nueva cantante de gran belleza latina Del pueblo de Trinidad, tierra de gente genuina Vine a derrochar mi canto al pie del arpaladina Demostrando mi talento con una voz cantarina Mi nombre es Lucio Obregoso, 100% femenina Nacida en el pleno llano y de una raza muy fina Mi madre una hermosa hembra, trabajadora heroína Y mi padre es un beguero de gente muy campesina Nací en el mes de noviembre con la brisa matutina Entre el canto de las aves y flores de clavellina Dulcita como la mía, el cual chupeta en colombina Ligera pa' trabajar, respetada en la cocina Soy completa y resistente como la pila alcalina Porque mi madre me crió con una buena doctrina Me formo en educación con talento y disciplina Por eso donde yo ando Dios siempre a mí me apadrina Me gusta cantar joropo, el llano a mí me fascina Me gusta cantar joropo, el llano a mí me fascina Y pa' zapatear en un baile no me da pena ni grima Cantando un joropo recioso y completa y relancina Por eso el público goza cuando subo una tarima Maestro jale las cuerdas de Mele Bordón y Prima Pa' que la gente comente en todita las esquinas Y ha llegado una llanera que canta y no desafina Que cuando pega un tañío se oye hasta en Argentina Sigo con mi canto alegre criollo como la guabina Con un sazón bien sabroso como pasta con sardina Igual a un caribe frito y a un sancocho de gallina Comidas criollas del llano y de mucha vitamina Ya me voy a despedir con la bendición divina Dejando un mensaje claro que aunque me vean chiquitina No le temo a las contrarias que siempre lanzan espinas Porque donde me presento la gente se me emotina